Estas últimas semanas, toda nuestra atención está puesta en la evolución de la pandemia del coronavirus. Nuestra preocupación y la incertidumbre que se presenta cuando vemos tambalearse el día a día en el que estamos acostumbrados a vivir, despierta también una gran respuesta solidaria. La crisis sanitaria que está atravesando el primer mundo y que es global puede ser un estímulo para recordarnos que existen lugares en nuestro planeta en los que esas situaciones de emergencia no son la excepción, sino la norma. Eso ocurre en buena parte del continente africano y por ello desde hace años hay colectivos y asociaciones que trabajan en mejorar las condiciones de vida en aquellos lugares. Uno de esos colectivos es Misioneros de la Esperanza, una agrupación de católicos laicos que desarrolla un proyecto en la República del Chad y al que se han querido sumar desde el Instituto de los Montecillos. El proyecto es un proyecto que se inicia, o sea, se está realizando en Chad, en la República del Chad, en una población que se llama Bayaca, donde hay un centro de acogida de niños. Niños pues que o estaban en la calle, en los mercados, o niños con familias que no podían, que no podían, porque no tenían recursos, no podían hacerse cargo de ellos. Y entonces, pues la diócesis de Lai, allí, pues tiene la idea de crear este centro. Y entonces pide ayuda el obispo de esa diócesis español y contacta con asociaciones, con realidades de la iglesia de aquí, de España. Francisco nos explica que desde Misioneros de la Esperanza se habilitó un taller textil en el Chad para ofrecer a los jóvenes de la región una posibilidad laboral y un futuro mejor. Una forma de ayudar es contribuir a que ese taller produzca y su trabajo sea rentable. En ello se implicó el centro de enseñanza de COIN, que el pasado 31 de enero, con motivo del Día de la Paz, quiso poner su granito de arena con este proyecto solidario. La celebración del Día de la Paz también hicimos con los alumnos de primero de la ESO, pues como un intercambio de preguntas, respuestas, ¿no? Se estableció como un contacto, ¿no? O sea, básicamente era esa realidad de la que muchas veces se habla, ¿no? Que esos niños que tienen menos posibilidades, menos recursos que están, pues que eso para ellos fuera con nombre y apellido, no fuera algo atrás, ¿no? En estos tiempos de crisis global, cuando somos conscientes de nuestra fragilidad, es quizá cuando es más necesario abrirse a la solidaridad. Toda la gente que visita el centro y que tiene otras experiencias como misionero, como turista incluso, ¿no? En países en los que hay mucha pobreza, pues muchos de ellos te vienen contando. Yo personalmente no he tenido esa experiencia, pero de casi todo el mundo que ha estado te cuenta como experiencia. Dice, oye, no tienen casi nada, tienen muy poco y sin embargo se les ve feliz, sonríen mucho. Los ven, los vi, y dicen, no, no es una impostura, no es algo que les diga, venga, sonreír, sino que ellos habitualmente se expresan así. Bueno, pues primero te has que pensar, ¿no? O sea, como no nos preocupamos de tener tantas cosas y después no somos tan felices como quisiéramos, ¿no? Y hay gente que tiene mucho menos y se te ve más feliz. Sabes que hay valores más importantes que estamos descuidando y que ellos los tienen más presentes, a lo mejor. Quédate en casa. Quédate en casa. En casa. Quédate 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 en casa. ¡Gracias!